¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? El detalle está relacionado hoy con el amor a la camiseta y sobre todo con un pretexto de la final del fútbol mexicano, Cruz Azul contra América, América contra Cruz Azul. Se ha perdido evidentemente este amor por la camiseta porque algunos observadores dicen que los jugadores ya no se apasionan, ya no se entregan porque hay dinero de por medio, pero les hace falta agregar que el gran culpable y el problema se encuentra perfectamente relacionado en que el amor a la camiseta proviene por parte de los directivos como fue en un principio y que ahora el desamor a la camiseta también proviene de los directivos que quieren dinero, que les interesa jugar con los jugadores para que en un torneo estén con el equipo y después venderlos. Así es que la raíz principal del desamor a la camiseta proviene de los directivos y no tanto de los jugadores. Amigos de Mediacancha.com, tan solo este detalle.